Muy importante se realizó esta mañana con el embajador de Estados Unidos en Paraguay, Mark Ausfield, y el presidente electo, Santiago Peña. Vamos a ir hasta Claudio Genes, que nos va a contar acerca de este encuentro, donde estuvieron los dos que no pudieron estar en la inauguración de la nueva embajada, que habían sido invitados, pero coincidentemente ambos viajaron. Entonces, ahora se dio la visita del embajador en la casa de Santiago Peña. Te escuchamos, Claudio, con esto. Así mismo, esta reunión se llevó a cabo en la casa de Santiago Peña, presidente electo de nuestro país. De esta reunión también participó el canciller nacional, Rubén Ramírez, quien ofició de vocero terminada esta reunión, donde hablaron de todo un poco, según el canciller nacional, o el futuro canciller nacional en este caso. Se habló de inversión, se habló de apoyo bilateral de parte de Estados Unidos hacia nuestro país, en materia de tecnología, también se habló de comercio, sobre la exportación de la carne al mercado norteamericano. Y, por supuesto, el tema obligado, también se le hizo la consulta y señaló el futuro canciller de que también se dialogó sobre la lucha contra el crimen organizado, específicamente contra el narcotráfico. Lo que decía, terminada la reunión entre el embajador norteamericano y el presidente electo, Santiago Peña, lo que decía el futuro canciller Rubén Ramírez. El presidente Santiago Peña fue muy claro en señalar que Estados Unidos es una unidad estratégica para el Paraguay, en ese contexto es el trabajo que vamos a desarrollar. Hablamos de varios temas. Hay cuestiones vinculadas con el comercio. Ustedes saben que el tema de la carne es una cuestión del acceso a los mercados, pero no es lo único. Es importante, pero también hablamos del acceso al mercado de Estados Unidos con temas más amplios, que obviamente es uno de los principales mercados del mundo y, por lo tanto, recubre un interés significativo para Paraguay. También hablamos de inversiones, hablamos de tecnología, de transferencia de tecnología, hablamos de la cooperación en materia de fortalecimiento institucional. Ustedes conocen de que el Paraguay quiere y apuesta al grado de inversión que nos va a permitir justamente alcanzar a través del fortalecimiento de las instituciones, que es una de las prioridades que persigue el gobierno del presidente Santiago Peña. ¿La lucha contra el crimen organizado fue parte de la conversación? Sí, seguridad, los temas relacionados a la lucha contra la corrupción también, el tema del narcotráfico, del terrorismo, forman parte de una agenda muy constructiva donde vamos a ir detalladamente trabajando. También en aspectos financieros, en aspectos donde vamos a estar trabajando en distintas áreas de la agenda tan amplia que vamos a desplegar con los Estados Unidos. Ya se hace eco también el embajador de Estados Unidos en Paraguay, Mark Osfield, a través de su cuenta oficial de Twitter. Con este mensaje mantuve una productiva reunión con el presidente electo, continuamos conversando sobre nuestras prioridades compartidas desde la lucha contra la corrupción, que es un eje fundamental para Estados Unidos, hasta el desarrollo equitativo de Paraguay, dice también en ese tuit. Espero trabajar junto al presidente electo, Peña, para fortalecer aún más la amistad histórica y sólida entre los Estados Unidos y el Paraguay y la fotografía de lo que fue esta reunión esta mañana entre Mark Osfield y Santiago Peña.